Hola crack de la tecnología, en este vídeo te voy a enseñar a cómo activar la autenticación en los pasos en tu cuenta de twitter desde la aplicación móvil, voy a usar android ok por favor mira mi pantalla tengo en mi dispositivo móvil android puedes ver ingresamos a twitter aparece contenido como siempre en el feed luego vamos a presionar acá en el icono de nuestro perfil y ahí elegimos abajo acá debajo de herramientas profesionales elegimos configuración y soporte se nos despliega otras opciones y elegimos configuración y privacidad ok recuerda tener instalada tu aplicación twitter para que tengas todas las últimas funciones y las más actuales aquí vamos a donde dice seguridad y acceso a la cuenta luego acá elegimos seguridad acá nos aparece arriba autenticación en dos fases que también es aplicación en dos pasos solo que tiene un nombre diferente aquí abajito dice autenticación en dos fases presionamos ahí vamos a usar mensaje de texto para este ejemplo también puedes usar aplicación de autenticación o clave de seguridad estas dos últimas opciones las veremos para otro vídeo si te es urgente escribe un comentario debajo de este vídeo para hacer autenticación en dos pasos como configurarla con la de autenticación como Google Authenticator u otras más y como clave de seguridad pero vamos a usar mensaje de texto es decir me va a llegar un código a mi dispositivo móvil para poder iniciar sesión vamos a hacer vamos a hacer la configuración y de ahí te explico otros detalles aquí vamos a activar este slide que es de aquí presionamos y el slide nos aparece este mensaje con protege tu cuenta con la autenticación en dos fases en tan solo dos pasos acá nos dice confirma tu número de teléfono recibirás un mensaje de texto con un código de confirmación luego vamos a introducir ese código que recibimos en nuestro teléfono presionamos comenzar aquí me aparece mi número de teléfono al cual van a enviar me dice acá recibirás un mensaje de texto con un código de confirmación en tu número de teléfono móvil usa el código para confirmar que este es tu número de teléfono presionamos enviar código yo por seguridad he tapado el número porque es un dato confidencial y bueno ahí va a aparecer tu número de móvil presionamos enviar código y nos dice que revisemos nuestro móvil e ingresemos el código que nos han enviado bien ya me ha llegado a mi móvil tengo otro móvil a donde cae el mensaje de texto con el código y lo voy a ingresar ahí sería 20 80 y 2 0 2 este código solo funciona una única vez una vez que lo use ya no sirve nunca más ok presionó continuar y me dice todo listo acá no dice información recibirás un mensaje de texto con un código de autenticación que deberás introducir cuando inicie sesión en twitter esto es lo que te quería explicar si tu cuenta de twitter es hackeada es decir ya no tienes tu usuario de repente tienes tu usuario, tu correo pero cambia la contraseña si un hacker tiene tu usuario y contraseña de tu cuenta o la ha cambiado como mencioné e intenta iniciar sesión en una computadora, en una laptop, en un celular o móvil le va a pedir que ingrese el código de SMS que va a ser enviado a tu número incluso cuando él intente cambiar el número de celular va a tener que escribir el código y el código solo va a llegar a tu número de teléfono así que recuerda mantener siempre tu número de teléfono en el móvil porque ahí te va a llegar el código CMS y hay muchas aplicaciones en las que actives autenticación en dos pasos te va a caer CMS siempre y cuando actives CMS así que recuerda renovar siempre tu número de teléfono con tu operadora nunca pierdes ese número y acá abajito mira me dice guarda este código de un respaldo de uso único en un lugar seguro este código de respaldo te permite iniciar sesión entre ustedes si no tienes acceso a ninguno de tus métodos autenticación en dos factores este código acá guardalo copia o lipealo envíatele un correo a tu Gmail, HomeMail o en un lugar seguro te recomienden tu correo en Gmail por ejemplo porque ahí no se pierden mucho los datos a menos que pierdas también tu acceso al correo por cierto los correos también tienen autenticación en dos pasos debes activarla más o menos como te expliqué en Twitter yo voy a al finalizar este video voy a desactivar esta aplicación en dos pasos y voy a volverla a activar para generar un nuevo código de respaldo porque acá lo he compartido este código y por seguridad entonces ya no va a servir no quiero que sirva tampoco repito una vez que termine este video yo detrás de cámaras voy a desactivar la autenticación en dos pasos que activé y la voy a volver a activar para que me genere un nuevo código de respaldo todos los códigos que has visto en este tutorial ya no van a servir nunca porque son datos confidenciales bien y acá presionamos entonces listo por cierto acá hay un botón que dice tener código de respaldo que si lo presionas pues se te genera el código de respaldo y acá abajo puedes generar un nuevo mira puedes cambiar nos dice que puedes tomar una captura aceptar y puedes ir generando nuevos códigos como te mencioné el código estos códigos van a ir cambiando y al final detrás de cámara ya no voy a generar nuevos códigos porque ya los he compartido los actuales y pues así es como se activa la autenticación en dos pasos repito ahora ve cada vez que inicie sesión un usuario que haya robado tus datos de tu cuenta va a pedir que ingrese un código CMS que va a ser enviado solo a tu número de móvil a tu celular a tu teléfono y como él no tiene tu número pues no va a poder ingresar si te caen semes así es porque otro está intentando acceder te recomiendo cambiar la contraseña de tu cuenta y si es posible el correo espero que te sea muy útil este vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo comparte este vídeo y te agradezco mucho por este vídeo